Me gustaría transmitirles el día tan especial que es para nosotras. Es un día de celebración y profundo agradecimiento a Emma Cunde y al jurado por la concesión de este premio. Para nosotras es de alegría, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nos anima a seguir trabajando por una enseñanza universitaria de calidad en un ámbito tan importante como es la igualdad de mujeres y hombres. Enseñanza, por otra parte, estratégica e imprescindible para afrontar muchos de los problemas que nuestras actuales sociedades tienen, como puede ser la violencia de género, entre muchísimos otros. El apoyo que nos ha otorgado Emma Cunde a este proyecto desde el principio ha sido imprescindible. Todavía recuerdo aquella reunión en Oñati donde la primera directora de Emma Cunde nos presentó la necesidad de generar esta formación. Y ese es nuestro origen. Nuestro origen parte de una triple realidad. Por una parte, la existencia de un organismo como Emma Cunde, que necesitaba personas profesionales cualificadas para implementar adecuadamente las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres. Por otra parte, una sociedad en la que un movimiento social como el movimiento feminista empezaba a exigir a las instituciones que dieran respuestas a los múltiples problemas que teníamos las mujeres y, la tercera y última, la existencia en la universidad de muchas mujeres profesionales, profesoras excelentes, que investigaban con una perspectiva feminista en sus distintas áreas de conocimiento. Un grupo de profesoras universitarias, con el apoyo de Macunde y de feministas que trabajaban en distintas instituciones, nos pusimos a trabajar colectivamente y después de un par de años pudimos aceptar por primera vez este máster en el año 2001 y comenzó nuestra odisea en la universidad. Este máster siempre ha sido un proyecto colectivo y feminista, como ha dicho mi compañera, y en la actualidad queremos remarcar que todo el colectivo docente, el presencial y el que lo hace a través del sistema online es experto en la materia que imparte. Sobradamente reconocido y excelente en cada uno de los ámbitos de conocimiento a través de sus aportaciones en la investigación y en las publicaciones. El alumnado tampoco se queda atrás. En torno a esas 500 mujeres y hombres que han cursado este máster y que actualmente realizan 47. Cada grupo, cada año, desde hace ya 20, es una nueva sorpresa y las redes humanas y profesionales que se van construyendo inciden muy favorablemente en la costosa tarea de la implementación de las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres. Como ha señalado también mi compañera, muchas son las materias que se imparten y tres las especialidades con las que contamos, administración pública, empresa y educación. Cada una de ellas constituye un continuo reto para nosotras, siendo conscientes como somos de todo lo que nos falta por lograr. También se realizan prácticas en muchos tipos de organizaciones porque la igualdad de mujeres y hombres es 100% transversal y hay que llegar a cada uno de los rincones de nuestra realidad. El objetivo de este máster nació y sigue existiendo con una doble finalidad disponer de un alto grado de conocimiento de la realidad institucional, social y técnica y como consecuencia de ese conocimiento poder proponer fórmulas y estrategias de cambio a todos los niveles, tanto técnica como socialmente. Por ello, construimos redes en las que compartimos conocimientos y experiencias que pueden servir a más personas. Somos un agente más del cambio que necesita esta sociedad para ser una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias.